Santos Laguna continúa su preparación de cara a la apertura 2023. Los servicios del futbolista Pedro Aquino estaban siendo disputados entre Toluca y el Santos, pues su salida de la América para la siguiente temporada era algo inminente. Finalmente, el destino del peruano será en Torreón con los Guerreros. Este viernes 9 de junio, el Santos hizo oficial la llegada del futbolista a través de publicaciones en sus redes sociales, en las cuales hicieron saber a la afición que Aquino ya se encontraba en Torreón. Ha llegado. Pedro Aquino ya está en territorio guerrero para presentar pruebas médicas. Escribió en Twitter la cuenta oficial del equipo. Ahora, tal cual lo dice la publicación, el jugador deberá presentar sus pruebas médicas en el club para después incorporarse con sus compañeros. Pedro Aquino se convierte en un refuerzo que aportará gran ayuda al mediocampo del cuadro santista. Además, los Guerreros desean hacer un gran torneo debido a que es su 40 aniversario y están de fiesta. Pedro Aquino llega en compra definitiva. Pedro Aquino se incorporará al Club Santos en compra definitiva y no como parte de un intercambio entre los Laguneros y el América. A pesar de que se especuló que Omar Campos podría estar incluido en la negociación, esto no fue así, pues ningún jugador fue enviado a las Águilas como parte del trato para adquirir al peruano. Santos Laguna continúa trabajando con la finalidad de llegar en la mejor forma posible, al arranque del torneo Apertura 2023. Este martes el cuadro albiverde arribará a Mazatlán, Sinaloa para seguir con la parte física y de fútbol. En su segunda etapa de la actual preparación, en Mazatlán los laguneros se enfrentarán a equipos como Tijuana, Mazatlán FC y Dorados los días 14, 17 y 21 de junio, respectivamente. Mientras tanto, este lunes el equipo se reportó a trabajar en el PSM, en donde se dieron novedades como el reporte de Alan Cervantes, quien culminó su participación con la selección nacional. Quien también estuvo muy activo fue el delantero, Santiago Muñoz, quien se prepara a fondo en busca de luchar por un lugar en el once titular de Pablo Repeto. Fueron dos semanas muy positivas para cada uno de nosotros. Estamos trabajando la parte física de manera fuerte y todos estamos respondiendo. Estos trabajos nos van a dar garantías durante el torneo. Es algo que nos va a ayudar mucho, más allá de que son días pesados. La verdad es que se agradecen, comentó Santiago. Sobre lo que se viene en la Liga MX y X Cup, precisó que es una vitrina para todos los miembros del plantel. Es algo positivo en lo personal y en lo grupal es disputar dos torneos, porque siempre queremos jugar. Nos ilusiona mucho y la realidad es que será una gran oportunidad para todos demostrarnos sobre el terreno de juego, añadió. La competencia interna es intensa. La competencia es muy buena y muy sana. Desde que estoy aquí, todo el equipo me ha apoyado. Llevo una buena relación con todos mis compañeros, pero en cuanto a mi posición, es una competencia sana. Estoy agradecido con los delanteros, porque siempre están en disposición de ayudarme y así crecer, comentó. Por su parte, el estratega Pablo Repetto mandó un mensaje claro. Que seamos un equipo unido. Sin duda trabajamos con un gran cuerpo técnico. La intensidad con la que trabaja nos va a ayudar mucho. Vamos siempre a morir y a estar preparados para afrontar lo que viene, declaró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.